Feliz Navidad para todos ustedes, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Modo Fopa De nuevo papi, alca, dándote lo que te tomo Ey, ¿qué pasa chicos? Aquí RQ Musican y les deseo una feliz Navidad Sí chicos, y esperamos que la pasen muy bien Y que las pasen todos con su familia y un feliz año nuevo Pero aunque no haya llegado, Feliz Navidad y que Dios los bendiga, chao No, 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 no No se golpeen en este pico de la cocinina De la mesa Se acabó en el polo norte el papel A ese lado, al otro, arriba Cuidado Cuidado Cuanto mien Y el lo de A ver Pero es más grande Es más grande A ver Mira, a ver O sea, a ver A ver A ver ¡Gracias! ¡Gracias!